¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Yoshi's Island Super Mario Bros. de Super Mario Advance 3. Si lo han notado, lo que está debajo de Yoshi's Island M está todos los años en los que se lanzaron el juego, más el remake. Yoshi's Island, como tal, se lanzó en 1995 con la Super NES, pero en el 2002 se lanzó la remake con la Game Boy Advance, que es el Super Mario Advance 3. Ahora, vamos a continuar. En el capítulo anterior, hemos luchado contra el gran Inflon. Hoy estamos en el mundo 1. Nos pasamos con el Yoshi Azul, a una caverna donde hay unas mini plantas chiquitas. Y con la roca bachón, el cual puede ser útil a la vez peligrosa. Útil en cuestión de llevarme a los enemigos por encima, pero peligrosa por llevarme a mí por caerse encima de Yoshi. Y así desmontarlo, desmontarle a Mario de Yoshi. Y eso hace que casi pierda las estrellas. Y había una caseta donde hay un bandido, el cual jugamos un minijuego, pero desgraciadamente perdí. Con el Yoshi Amarillo nos fuimos a la fortaleza del Inflon. Lo cual me pareció difícil, porque por esas plataformas que me amagaban y todo eso, me caía en la baba varias veces. Y luchamos contra el gran Inflon. Antes de ser el gran Inflon, era un Inflon como cualquier otro, hasta que Kamek lo hizo grande. Y ahora vamos con el Yoshi Púrpura. ¡Vamos! A ver cómo me va. Rosquillas de infarto. ¡Oh! Es al revés. Plataformas rosquillas de esa fase son muy peligrosas. En cuanto pisas durante un tiempo... ¡Oh! O pisas demasiado. ¡Ah! Las rosquillas. Ya entiendo que se refieren con rosquillas. Si me pongo a lo loco, eso es lo que pasa. ¡Uy! Bueno, por coger una flor. Bueno, no pasa nada. Rosquillas de infarto. Si este video, si este nivel lo completo, después de los 6 minutos con 40 segundos, lo voy a terminar. ¡Flor! Vamos caminando a lo seguro. ¡Ah! La rueda esta. ¡Ah! Prefiero las rosquillas. Salto, 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 salto para evitar que se caiga. Ahora... ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! Me huevo. Bueno, no he tenido huevos, pero bueno. Voy a dejarme... Voy a dejar a flor por aquí. Por el momento. ¡Ah! 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 Mejor aquí. Bueno, estrellas. Estuvo cerca. Esto estuvo peligroso. Esto estuvo cerca. Vivo al límite. Como lo acaban de ver. Uy, bueno. Paso el checkpoint por el momento. Salto. Más flor. Una monedita roja. Puedo esconderse, pero no... Puedo huir, pero no huir. Ah, tenemos... Veo de dónde aprendió Mario a saltar encima del enemigo. Uy, si eso estuvo cerca. Bueno. Y ya lo pasamos. Entonces habrá otro nivel. Y Yoshi rosa... Ahora es turno de Yoshi rosa. Ah, y... Ahorita ya no hay bonus. Pero bueno. Una vida. Habrán los Chi-Kai en chancos. Vamos a ver cómo me va. Con este nivel. Una vez que termine los niveles, ya acabo con él. Ah, ese es... Este escenario libre. Bueno. Hoy... Tengo que saltarme encima para... Para esto. Bueno. De mi proyectil. Otro proyectil perdido, pero bueno. Bueno. Antes... Debo ir con unas monedas. Que de pronto... Listo. Ah. Más proyectiles. Quizás no perderé el proyectil. Proyectiles. Listo. Voy a ir primero por esa puerta. A ver... ¿Qué me aguarda? Cuando golpes a un enemigo con un huevo... Decide cosas... Diferentes. Los amarillos crean monedas y los rojos... Las estrellas. Y los destellantes. Vayan a tomar esos. Voy a probar... Y moneda roja. Respira. Vaya fail. Bueno. Bueno. Al menos tenemos proyectiles. Más proyectiles. ¿Qué más se puede pedir? Me encanta esa música. Les confieso que no me lo he pasado. Porque a dudas penas lo acabo. Uy. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, señor. Bueno. Pues de seguro. Seguramente tenemos suficientes huevos. Así que... A ver. Vamos a ver. Esa tubería. Ahí. No está de más. El sueldo de la luz. No hay nada en específico. Ah, ya. No hay nada en específico. Uy. Ah, flor. No hay más que por bien no venga. No hay más que por bien no venga. Al menos pude... Bueno, al menos me di la oportunidad de coger una flor y todo eso. Yoshei Aislinn no lo he... Esa... El único juego de Yoshei. Que he jugado. Bueno, como Yoshei yo como protagonista son... El Yoshei Story. Y me lo he pasado completo. Más este. esto estuvo... me pregunto cómo podría pasar por ahí a ver si... bueno, voy a pasar esa flor por ahora es un... me metí en la boca de la planta uy, oye, oye, ven aquí uy, bueno, bueno no está... 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 un tanque topo y consigue dos monedas rojas bueno, el que topo... los topo... en acción hay dos... una moneda roja what? bueno... otro... bueno... vamos a ver si aquí me da un intento más no... me parece no... pero bueno... una flor... bueno... vale más... vale mil esto... bla 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 bueno... bueno... uy... eso está... estamos y las escaleras son bastante rápidas a trepar y salimos de nuevo pero ya, bueno, veinticuatro y llegamos y convertimos a un Shaggy en moneda tampoco hay bonus sí, mundo uno completado bueno, no ha complicado solamente nos faltan dos puntos más dos etapas más y ya bueno, no sé si... ¿por qué no? bueno, entonces aún hay tiempo así que vamos a hacerlo en la fase 7 maréate con FUSI no, no sé si voy a... no no me la debí haberme la jugado suerte tengo 10 Yoshis 10 vidas maréate con FUSI esa vez no me la pienso jugar no me la he jugado y terminé mal empujamos... bueno, hay enemigos con los que no se puede tragar hay que estar la choza del bandido ese pero eso de por el momento no, ya no, hay enemigos con FUSI que no? ¡POIN! huys mundo extorsionado es un afecto a mi puntería pero si mis pasos realmente nos me quedan huevos si que aprende a manejar huys huevitos felices solamente me faltaba una estrellita nada más bueno y roja wow ya se le conoce el uso del pisotón y si vamos a ver si conseguimos a veces el bonus o no parece que la suerte del bonus solamente pasó con el primer capítulo bueno el vídeo quedó a su justa medida así que lo vamos a dejar por hoy y continuamos eso es todo por y si le gusta pueden darle clic en el botón me gusta acá o si es la primera vez que es una vídeo suscríbete a su vídeo todos los días recuerdo horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarle saludos a gabby7na, b9, historias de terror con unco willy y mati309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y